Cuando ustedes en las redes sociales, y esto lo quiero decir realmente con toda tranquilidad, porque así va a ser, me decían que se tenía que proceder a hacerle una sanción y una revisión profunda al Procurador General del Consumidor, Humberto Benito Estreviño, cuando su hija, Andrea, procedió a llegar a un restaurante y pedir una mesa, cosa que no le dieron, y entonces ella habló a la Profeco y mandó clausurar el lugar. Lo interesante de todo esto es que después de su orden, se procedió a hacer lo que la hija del Procurador quería. Después, como resultado de una profunda, profundísima investigación, se llegó a la conclusión de que el Procurador no tenía ninguna culpa, porque estaba convaleciente en una operación de cadera. La hija, bueno, pues tampoco, porque es hija. Y los cuatro funcionarios que procedieron al cierre del restaurante fueron sancionados y retirados de su trabajo, por lo menos temporalmente, en lo que van las investigaciones. Hasta ahí las cosas, bueno, incluso se le llegó a preguntar tímidamente por los reporteros, que cada vez son más tímidos, que por qué no había incluso pensado en renunciar. Cosa que el Procurador dijo, porque yo no hice la orden, porque yo no dije nada. Y sí reconozco que a mi hija le pasó esto, ella provocó el cierre, cosa que después él demuestra que no se procedió al cierre, pero sí a un procedimiento administrativo. Y entonces la reacción es que se cesa a cuatro funcionarios que obedecieron a las órdenes de la hija del Procurador, que nada tiene que ver en la Procuraduría. Hasta ahí las cosas. Y yo me pregunto, y le digo con serenidad, pobres funcionarios de la Profeco, porque mire, los cesan después de haber recibido una orden de la hija del Procurador, para haber hecho una acción que no debieron de haber hecho. Pero me pregunto qué es lo que hubiera pasado si esto no hubiera sido un escándalo y que, vamos a pensar, que hubiera hablado la hija del Procurador a estos funcionarios y los funcionarios a ella no le hubieran hecho caso. Y no hubiera pasado nada. Me pregunto, bajo el proceder de una niña que opera así, porque seguramente lo aprendió en algún lado, que puede ser su casa o su hogar. ¿Qué es lo que hubiera pasado con estos cuatro funcionarios si le hubieran reportado, bueno, la niña le hubiera reportado a su papi, que les habló y que no obraron en consecuencia? Bueno, creo que llego a la conclusión de que también hubieran sido cesados. O sea, en pocas palabras, estos funcionarios hubieran sido cesados con una circunstancia o con otra circunstancia, porque después de todo están presos en una pinza en donde aquí, en este sexenio y en esta administración, lo importante es ejercer el poder, independientemente de si hay o no legalidad. Y con todo ello, yo sabía, y se los dije, que a Humberto Benítez Treviño, uno de los hombres preferidos de Atlacomulco, no lo iban a tocar. Bueno, mire, yo estoy seguro que no lo iban a tocar, pero sí estoy convencido de que por lo menos, si tiene un poquito, un grado así chiquito de conciencia, vivirá con la vergüenza de haberse aferrado a un hueso dejando a un lado lo que a veces se deja cuando se es funcionario público así, la dignidad, cosa que estoy seguro en su caso, como diría Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia.